PANCHOS PRODUCTIONS PRESENTAD Aquí es donde guardan los condones Oye, ¿me podrías quitar tu peli de encima? ¡Duele regacho! Tú, amigo, no la tienes precisamente pequeña Alguno de estos tiene que ser... Ese es el plan que ya estaba planeando Ahora nuestras cuatro cabezas hacen una Oye, oye, ya bájale, los de Shrek cuenta por tres Shrek, no es buena idea Negro, sirve de algo y váyase pa' afuera Güey, arriba estamos con don Sprudens ¡A huevo, jefe! Tengo un doctorado escalando moros Shrek, son mejores los M Negro, tú aún eres virgen Lo dice el que en la última peda cae el secor del pito Porque el abritem y lo bateó Y luego tuviste que conquistarte la primera que encontraste ¿De cuáles son esas? Esto es virgen Mejor dale eso Dicen que entre más larga, más fácil la sacas ¡SECO! ¡SIVEN CONDONES! No, tienes que buscar Prudens Lo siento, Prudens no está ¡Hey! ¿Qué te parece condones de gobierno? No ¿Y qué hacen? Protección, segura y gratuita ¿Saben que con eso te tienes que poner cuatro para que sirvan? Si no, hay bendiciones ¡Ah, negro! Agarra todo, son gratis Güey, no mames Apúrale, güey ¡Míos! ¡A huevo negro! Por fin tu trompa de cerro de arco ¡H laboratories! ¡Más allá! ¡ERGUSlaughs! ¡PATURIDOben! ¡ербosas! ¡PATURIDO! Muchos meses después Ah, fierro pariente Ah, fierro pariente Ah, fierro pariente